Doy gracias por tu vida, por tu sanidad. La Palabra es la medicina para ti. La Palabra es viva, eterna, poderosa y eficaz. La Palabra está obrando en ti. En el nombre de Yeshua HaMashiach, damos gracias por tu completa sanidad. Eres libre de todo dolor, eres libre de toda enfermedad. Todo diagnóstico es cambiado, transformado en bendición en tu vida. Se manifiesta la vida de Yeshua, nuestro Mesías, en ti. Tienes gozo, tienes paz, la alegría de ser libre de toda enfermedad. En el nombre de Yeshua, recibe vida, vida. ¡Aleluya! Recibe vida. En el nombre de Yeshua, tú eres libre de toda enfermedad. Bendecida. ¡Aleluya! Llenó tu corazón de gozo, de gratitud, por lo que el Eterno ha hecho en tu vida. Eres libre, sana, saludable, llena de gozo. Larga y saludable vida para ti. Bendecida.